Antonio González Rodiles lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, una vez que hay una persona en Cuba que da el paso y se suma a la oposición o se convierte en un activista de derechos humanos o lo expulsan del trabajo o empieza su desgracia comenzando por su casa. Pero necesita alguien que le extienda la mano y lo ayude. Antonio, ¿cómo está eso en estos momentos? ¿Ustedes están recibiendo una ayuda desinteresada y una respuesta para poder avanzar el proyecto de ustedes, por ejemplo? Mira, uno de los temas principales es que el apoyo político tiene que ser, incluso después paso a esta otra parte también de los recursos, los medios para el trabajo, vías de comunicación, pero el apoyo político tiene que ser fundamental. Tiene que ser fundamental sobre todo en relación a la sociedad civil, a la oposición, sobre todo a los periodistas independientes, porque como tú bien decías, una vez que uno se quita la careta y se enfrenta al régimen, bueno, pues la embestida es con todo. Y en mi opinión eso ha fallado, ha fallado muchísimo y ha fallado en los últimos tiempos. Y de ahí esa cantidad de opositores y personas que han decidido abandonar la isla ante la remetida del régimen. Y eso el régimen lo ha hecho con sumo cálculo y persistentemente. En ese sentido, si ahora mismo, en mi opinión, ellos están tratando de aprovechar este año electoral y tras ese escenario arrasar a la oposición, previendo que quizás venga un segundo mandato de Trump, una muerte por cuestiones naturales Raúl Castro. O sea, todo un escenario que se avecina para los próximos cuatro años realmente muy complicado. Y ellos previendo todo eso están tomando estas acciones. Me parece que si no hay ese apoyo decidido, vamos a seguir viendo esta arremetida tremenda. Y por otra parte, en cuanto mencionaba del apoyo con los recursos, los medios de trabajo, la vía de comunicación, la visualización, me parece que también está fallando, está faltando lo necesario. Y lo he repetido muchas veces. En el caso de Venezuela, la oposición venezolana lo ha dicho, que solo no pueden, ha dicho que necesitan el apoyo. Y si uno valora o contrapesa o balancea la diferencia del apoyo que ha existido a la oposición interna en Venezuela con respecto a la oposición interna de Cuba, es total. Realmente ellos han tenido todo un reconocimiento, una visualización y todo un apoyo que definitivamente nosotros no tenemos. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com y desde allí realizar cualquier donación. Gracias.